Aunque prefirió mantenerse en el anonimato, el empresario santiaguero que se solidarizó con la familia Candelario asegura que Justin merece una nueva oportunidad. La reacción de felicidad por parte del pequeño y su familia fue evidente. Que lo que ellos me tienen que poner un tratamiento para darme terapia, sí, para darme feliz en mi casa. Vio la noticia anoche, se comunicó con ellos y lo dijo que vinieran acá, que iba a cubrir todos los costos de medicina que fuese necesario. Inclusive me autorizó a que le entregaran 5 mil pesos para que ellos tengan transporte. Claro, porque no tenemos ese recurso y ya que no van a ayudar. Sin embargo, no solo fueron buenas nuevas. El doctor Cruz Jimiliano explicó que la osteomielitis de húmero derecho que sufre Justin no puede ser operada y que el siguiente paso es continuar con terapias. A pesar de que no existe una cura definitiva a la enfermedad, el doctor aseguró que a través de las terapias mejorará poco a poco la función motora del pequeño y podrá mejorar su calidad de vida. Será el próximo martes cuando Justin inicie con sus sesiones de terapia. Sus familiares aseguraron que lo acompañarán en cada etapa de este proceso. Oliver Balbuena, Noticias S.N.